hola a todos y a todas qué tal bueno pues mirar como el vídeo del aprovechar retales os gustó bastante y me habéis pedido tutoriales voy a empezar a hacerlo bueno voy a empezar no ya tengo alguno hecho pero quería primero explicaros las técnicas que yo uso porque una cosa es aprovechar un retal pues yo que sé 20 por 20 o 15 por 15 y otra cosa es retalitos chiquititos que nos van quedando que mirad aquí tengo yo una cajita veis donde voy guardando retalitos hay de todos los tamaños a ver pero son cosas pues que no que son tamaños porque no se pueden usar para para hacer un proyecto entonces yo os voy a enseñar hoy la técnica de tiras es una técnica que mucha gente ya conoce seguramente que muchas directo está que viene a explicarnos y eso yo lo conozco perfecto pues la que la conoce pues si queréis o saltáis este vídeo y pasáis directamente cuando haga la semana que viene os voy a colgar el monedero que voy a hacer con esta técnica con esta técnica que se puede hacer todo todo lo que queráis hacer con tela evidentemente tendréis que coser tantas tiras esto es como fabricarnos nuestra propia tela si para el proyecto es un neceser y necesitas un trozo de tela imaginaros de 15 por 30 por poner algo pues tendrás que tener un trozo de tiras cosidas entre sí de 15 por 30 ya está vale ahora os cuento hay dos formas yo por lo menos tengo dos formas de coser las tiras una es directamente a la guata a la guata donde van a ir en el proyecto y entonces se van quedando acolchadas que no es este el caso porque luego me di cuenta vale entonces se quedarían por aquí las costuras y ya tendríamos por ejemplo si vais a hacer un proyecto de un neceser un monedero algo que vaya a llevar ese acolchado directamente recortáis un trozo de guata esto es estabilizador pero mirar yo también uso esto es la valleta del mercadona que venden en en rollos vale un euro y trae cuanto trae lo tengo por ahí creo que ahora os lo digo esperar bueno lo buscaré yo lo pondré es 38 de ancho y creo que son dos metros o tres metros de largo vale vienen así como precortado pues pues por si lo quieres usar de valleta pero vamos yo lo uso de estabilizador como si fuera guata por un euro que queréis que os diga está genial luego también tenemos este estabilizador que ya viene para que no tengamos que poner un forro interior veis es por aquí espumita y por aquí ya viene con un decorado para que lo usemos directamente sin tener que poner forro este que es el fan de toda la vida para hacer los disfraces de carnaval de halloween de lo que sea para niños para mayores lo que sea que viene como con un rasete lo hay de muchos colores yo lo suelo comprar en blanco y por el otro lado la espumita vale se sale muy económico y luego guata que la podéis usar esta es de algodón la hay sintética del como queráis vale entonces recortar y imaginaros que el neceser es este trozo pues ya con este trozo iríamos cosiendo las tiras de tela aquí y ya cuando las tuviéramos todas cosidas pues limpiaríamos los bordes y ya tendríamos nuestra tela principal con nuestra guata puesta solo necesitaríamos recortar otro rectángulo para el forro vale y me gusta todo que vaya forradito ahora bien imaginaros que lo que queréis hacer es una colcha pues para tumbaros cuando estáis viendo la tele o para dormir la siesta o para la cama directamente de los retalitos que tenéis vale o para una cunita para lo que queráis entonces yo que voy a hacer así yo lo que hago es recorto trocitos de papel puede ser a ver puede ser cualquier papel pero a mí ya sabéis me gusta reciclar entonces esto es papel vegetal que tengo un montón de rollo ahí entonces lo estoy usando para esto puede ser guía de teléfono que ya sé que no hay pero bueno hay unas pequeñitas de páginas amarillas por ahí también que me la sé no sé dónde la tengo pero también la voy a usar que sea papel no muy fuerte papel que nuestros hijos han terminado un cuaderno y lo vas a tirar a la basura pues no lo tires vale entonces yo me voy haciendo estos son de 15 x 15 lo puedes hacer de 10 x 10 de 20 x 20 puedes hacer lo que te dé la gana la forma pero yo hago esto y entonces voy cosiendo las tiras aquí al papel porque lo hago al papel porque aparte de que se cosen mejor porque hay telas de diferentes densidades y tal densidad me refiero que claro como vamos a usar retales puede haber trozos de algún algodón más rígido más fuerte otro menos rígido como queráis entonces yo coso la primera normalmente me gusta hacerlo en diagonal vale y luego hago la primera en diagonal y voy cosiendo ahora os lo diré la otra aquí 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 y luego para el otro lado y luego vuelvo a poner la regla y recortó el sobrante que me haya quedado y tengo cuadraditos de 15 x 15 cuando ya lo tengo todo cosido puedo retirar el papel y se queda ya cosidito aunque yo no lo suelo retirar hasta que no voy a usar ese cuadrado vale no no me gusta retirarlo tengo algún proyecto hecho pero es que no lo tengo yo en casa y no tengo foto ni nada porque esto es de hace mil años entonces no lo tengo pero bueno ahora os voy a hacer una demostración cómo se hace y entonces esto porque sería el papel y no a la guata porque imaginaros que yo voy a hacer un un edredón entonces vosotros sabéis por ejemplo en password para acolchar y tal se pondría el sandwich se pondría la tela de arriba la guata y la tela de abajo y entonces se sujetan las tres y ya se va acolchando todas juntas si yo esto lo hago en un trozo de guata y lo acolcho no queda bonito luego al unirlo con los demás no es el procedimiento así vale entonces se hace así que lo queréis hacer directamente una fila una tela con otra y no queréis usar el papel eso ya como vosotras os apañéis pero a mí me gusta más así quedan más ya lo veis como más fuerte citó y no sé a mí me gusta más así vale y una vez que tengáis esto podéis podéis volver a hacer otra vez o un monedero lo que queráis pero en este caso tendréis que acolchar o pero ya os digo que si es para un monedero o algo yo directamente las tiras ya las coso a lo que es la guata y ya hago dos pasos de un de una vez vale y este ya os digo pues pues para posible bolso que digo pues mira luego no sé qué le voy a poner por dentro y tal pues las hago así quito el papel cuando lo vaya a usar y ya tendría la tela una tela principal luego ya me ocuparía de ponerle guata o trasera vale espero a veros que os haya os haya quedado claro vale que vamos a necesitar bueno en mi caso yo voy a necesitar uso cúter para cortar las tiras de tela cúter con el tapete nunca en la encima de una mesa porque aparte de destrozar la mesa os cargáis también el cúter vale entonces con un tapete cúter reglas apropiadas para cortar que son estas que tienen el filo pues de 0,3 0,3 por ahí para poder poner el cúter aquí pegado y que no se monte encima de la regla unas tijeritas y yo podéis usar plancha yo uso mi rodillito para aplanar un poco las costuras vale entonces como la técnica de coser las tiras en la guata es la misma os voy a hacer una demostración con estas mirar aquí tengo tiramos esto veis aquí tengo unos cuantos papelitos y aquí tengo las tiras por ejemplo miraos de lo que os hablo imaginaros este resto pues para hacer un neceser ni de coña porque vamos a no sé que fuera una cosa así porque claro tienes que tener para las dos partes nada entonces este resto pues hay mucha gente que no lo usa para nada pues yo éste pues lo hago tiras pues hago así a lo largo más o menos la medida de las tiras es indiferente daos cuenta os vais a comer si usáis el margen de costura de un centímetro os vais a comer uno por cada lado de la tira entonces lo que queráis más o menos que quede yo en cosas pequeñas mínimo mínimo que la tira sea mínimo de tres centímetros si os coméis un centímetro mínimo que sea de cuatro para que os coméis con una tira de cuatro imaginaros os coméis un centímetro por aquí otro por aquí porque queden por lo menos dos centímetros que se vean si es de medio centímetro vuestro margen de costura pues la podéis usar más más cortitas pero vamos también os digo una cosa ahora lo veréis al coser da igual el ancho porque también si las tenéis muy anchas y no queréis recortarlas podéis coser más para arriba más para abajo ahora ahora lo vemos vale yo con esta pues yo lo que haría pongo la regla vale espera os voy a hacer una demostración bueno pues mirar lo que os digo por ejemplo aquí mirar más o menos la línea del 4 vale el 4 está ahí arriba no sé si lo veis bien a ver mirar veis la línea del 4 pues más o menos la línea pero vamos que si es más o menos da igual vale y cojo el cúter le quito el seguro sujeto con una mano ya ha llegado hasta aquí ahora sigo y ya tendría una línea cortada vale ya está está por ejemplo está cosida a la mitad pero bueno no es que no pasaría nada yo procuraría no coger esta vamos cortarla por aquí que lo voy a hacer ahora mismo para que lo veáis que no me hace falta ni la regla y me cargo esta costura y tengo estas dos tiras vale bueno volvemos aquí voy a quitar la regla de media y entonces ahora como lo hacemos vale pues vamos cogemos el el papelito y elegimos la tira central por ejemplo esta rosa vale entonces tiene tiene que los tenéis que asegurar que se cubra todo el papel vale vale de esquina a esquina vale esto tiene que estar bien planchado no lo he planchado pero bueno sujetaríamos la primera tira tenemos dos opciones o dejarla así y ya ponemos imaginaros la siguiente nos aseguramos de que cubra el papel por ambos lados lo cubre entonces encararíamos derecho con derecho y sujetamos con alfileres o directamente a esta tira le podemos echar pegamento de este de las aplicaciones o pegamento de barra que tengáis de los niños vale y hacemos así y con eso es suficiente vale con esto esa tira ya se queda sujeta y vendríamos a poner la siguiente no hace falta que vaya al filo y que está porque incluso si queréis ponerla que se vea menos pues la echamos más para adelante más para atrás eso ya como queráis vale simplemente que tape el papel mirar tapa el papel por aquí y tapa el papel por aquí nos vamos a la hacemos una costura y lo más chiquitita que podáis con la máquina lo más pues lo que más podáis reducir la puntada en la máquina normalmente es de miro la mía en un momento es de dos y medio pues si la podéis reducir a uno con ocho uno con cinco lo que más podéis reducir la vale y ahora nos vemos vale pues mirar ya está cosida mirar ahí la costura vale yo la he puesto a uno vale a lo mejor no es necesario tan pequeña pero vamos cuanto más más pequeña mejor porque luego para quitar el papel es súper sencillo vale ahora que hacemos pues abrimos y plancharíamos o en este caso yo le voy a pasar mi rodillito mágico queda perfecto vale ahora podemos seguir o añadiendo aquí o añadiendo aquí indiferente siempre derecho con derecho y abrimos para este lado o derecho con derecho y abrimos para este vamos a poner una en este otro lado y va a ser una de estas también os tengo que decir una cosa que tenéis una tira súper larga y no la queréis desaprovechar aquí en el medio hacemos una cosa ponemos aquí que cubra y que cubra cosemos y luego recortamos y de esta tira seguimos aprovechando este trozo vale no hagáis de ponerla aquí en el centro y perdáis esos dos trozos vale en cuanto cubra el papel veis en cuanto cubra ya el papel por ahí la pongo por aquí coso yo siempre el primero coso y luego ya recorto vale y me quedo con otra tira por ejemplo esta cubre papel por un lado y por otro veis está cubierto y está cubierto pues nada vamos a la máquina vale siguiente tira cosida vale siguiente tira cosida más otra de las tiras y se queda más estrechito veis en vez de poner imaginaros vamos a ver esta en vez de ponerla aquí o sea sería el derecho con derecho en vez de ponerla aquí la ponemos más para acá vale más para acá coseríamos por aquí y al abrirla esta esta quedaría más cerradita eso ya como queráis vosotras y vosotros vale mira voy a seguir poniendo tiras y ahora nos vemos mirad os he hecho esta entorcido y más para adentro para que veáis que se puede coser como queráis y el efecto pues será este que se verá de un lado menos de un lado menos y de otro más es exactamente y lo mismo da igual y ahora qué hacemos pues si ya tenemos este trozo a ver entre tanta tira he perdido las tijeras tenemos este trozo que ha cubierto totalmente el papel pues recortamos y nos queda tira para seguir poniendo vale vamos a poner otra tira en este caso voy a elegir esta esta la voy a vale siguiente tira veis que estrechita ha quedado esta pues nada nuestro rodillito y ya está y como damos la vuelta para asegurarnos por donde tiene que cubrir el papel va por aquí pues corto y tengo y tengo más tira vale sobre todo que cubra todo por un lado y todo por otro luego ya pondremos la regla encima y limpiaremos las los bordes vamos a seguir poniendo ya tendríamos todo este trozo voy a tapar totalmente el papel y ahora vuelvo bueno mirad fijaros que trocito es necesitado para este lo bueno es tener una caja donde tengas tiras y luego otra caja donde tengas trocitos porque el siguiente tutorial de aprovechamiento y de retales y de hacer nuestras propias telas esto porque se mueve tanto veréis que os enseño otra técnica que ya me habéis visto las que me seguís por instagram me habéis visto jugueteando con ellos vale entonces ya tendríamos todo cubierto ahora en la tabla de corte vendríamos pondríamos nuestra regla que esto porque yo he elegido 15 con 15 se puede hacer del tamaño que vosotros queráis vale ponemos la regla que cubra tela por todas partes sujetamos bien en el centro bien y recortamos vale es que no me puedo mover con con el trípode aquí aquí bueno si no volvemos a colocar otra vez sin problema vale y nos vamos a la otra vez bueno pues mirad que cosa una cosita que se me ha olvidado deciros estos trocitos que han quedado de cuando he he hecho la limpieza de las costuras con la regla cada una decide cuando tira ya los trocitos estos trocitos podrían servir para añadir para añadir otra técnica que se puede hacer añadir entre ellos que se llama crazy vale o con paper paper piercing piercing sí sí que bueno esa es otra técnica que os puedo también enseñar o hay gente que esto lo que hace es para rellenar un alfileter un cojín eso depende a mí yo no porque la verdad que tengo bastante relleno entonces me gusta el relleno siliconado este bueno a ver si lo digo lo tengo aquí que es como algodón este y la verdad es que tengo bastante entonces no lo prefiero rellenar con esto vale pero que si lo guardáis para eso o ya os digo que hay otra técnica un bloque que que en otra ocasión os puedo explicar vale cada nos ha quedado a mí me encanta y os prometo que no tenía elegidas las telas para nada que he ido poniéndolas según las he ido cogiendo se puede hacer así o decir mira voy a separar por un lado los amarillos por otro lado los verdes y hacer de verdes amarillos de lo que queráis pero no me digáis que no es una monería y luego pues haríais otro aquí se pueden ir añadiendo que que los queréis poner en horizontal 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 o vertical da igual porque si lo movemos para un lado sería horizontal y otro vertical pues igual y luego se puede ir haciendo esto los vas guardando en una cajita y ya lo tendríais para quitar el papel es tan sencillo como mira aplastáis aquí con la regla y dobláis un poquito el papel y sale solo aplanáis ahí mirad bueno es que sale solo vale yo ya os digo que me gusta dejarlo pero vamos que es que mirad es que sale solo habiendo esa costura tan finita sale solo pero bueno así se guardan y ya os digo que queréis hacer un bolso pues tantos bloques tenéis que tener claro el patrón del bolso cuánto mide 50 por 50 vale pues voy añadiendo bloques hasta que tenga la medida de 50 por 50 luego os añadirían uno con otro o sea derecho con derecho y ya cuando tengan los 50 por 50 tal que queréis hacer ya os digo un monedero neceser que es más pequeño y queréis acolcharlo a la vez pues entonces como os he dicho aquí directamente en vez del papel la base sería la 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 guata el estabilizador la valleta del mercadona lo que queráis y luego respondríamos el patrón y haríamos el neceser el monedero o lo que queráis espero que os haya gustado si tenéis alguna duda me lo dejáis en comentarios pero vamos yo creo que es sencillísimo sí que se necesita la máquina de coser para para esto yo no lo he probado a mano si alguna lo quiere intentar a mano pues nada y es un trabajo diferente pues cuando ya tenemos la caja como la tengo yo esta a reventar pues es un trabajo diferente pues para hacer pues eso para entretenerte luego ya cogeríamos una cajita de esas que tanto nos gustan guardar e iríamos guardando nuestras nuestras piezas que de vez en cuando te haces 10 cuadrados 20 15 los que quieras y cuando vayas a hacer algo pues tiras de ellos espero que os haya gustado y atentas que voy a hacer un tutorial usando esta técnica en breve muy poquito gracias Hakuna Matata acordaros cuidaos mucho so ¡Suscríbete!